Signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Si eres del signo de cáncer, mira esta carta que importante. La carta de la fertilidad. Es una carta que te da la fertilidad física, emocional, energética o como la quieras llamar y hasta espiritual. La carta de la fertilidad y en este caso para cáncer, dice que todo lo que quieras en estos momentos comenzar a hacer en tu vida y si se trata de amor, da buenos resultados y hay algo que nace. Si estás conociendo a alguien en estos momentos, en esa conexión maravillosa con el amor, van a ser un buen sentimiento o una buena relación de pareja. Si físicamente lo que quieres es un embarazo, es el tiempo perfecto para tomar la decisión. Pero también la carta de la fertilidad dice hay proyectos de vida que se empiezan a dar poco a poco un matrimonio, un compromiso, una casa. Cáncer. Aquí lo único que me dice es que las cosas que hagas, trata tú de tomar las decisiones por ti y no porque los demás te digan es una buena o mala persona, este no es el momento, ese es el momento. Esta es una decisión muy personal y así como ese cangrejito, si eres del signo de cáncer, es preferible que hagas el trabajo interno en este momento y luego que tú digas ya el reloj biológico se activó, esto es lo que quiero, es el tiempo perfecto, bueno hables con las otras personas o incluso con la pareja. Aquí para activar los temas de la fertilidad en cualquier aspecto de tu vida, si eres del signo de cáncer, te voy a recomendar la maravillosa esencia de jazmín. Úsala como quieras. Escorpión. Los escorpianos van a estar felices, contentos, pasionales, es como esa lluvia de escarcha o de confeti que sale en estos momentos y si se trata de la pasión, del romance y de esas energías físicas, bueno eso va a estar a un 100%. Escorpión. Es un momento para tener alguna aventura amorosa, una declaración, para vivir un poco más, para tener movimiento social o hasta una escapadita de fin de semana que se pueda planificar por allí. Si eres del signo de escorpión, me habla de que toda esta energía, toda esta energía amorosa va a ir subiendo, 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 pero no te vayas a decepcionar en el mes de agosto cuando sientas que la cosa como que baja un poquito, se estabiliza. No está mal aspectada si eres del signo de escorpión. Simplemente recuerda que nosotros vamos pasando como por esa ola pasional y para ti esto es sumamente importante. No te vas a desconectar por completo de la pasión, pero si en el mes de agosto va a bajar un poquito. Sin embargo, para que esa pasión siga viva, te voy a recomendar que utilices esencia de canela todos los días y te vas a sentir súper apasionado y sobre todo correspondido. Piscis. Si eres del signo de Piscis, aquí me dicen que vas a estar pensando en hacer movimientos, reencuentros, energías, buenas cenas, buenos momentos, conversaciones importantes con los hijos, con la familia, con la pareja, con todo el árbol familiar. Para Piscis, en estos tiempos, la necesidad es tener instantes o tiempo de calidad, más que de cantidad, de calidad. Me dicen aquí que hay un ritual y una energía hermosísima para cada uno de ustedes que tiene que ver con un árbol. Si quieres hacer una honra familiar, escribe una cartita, siémbrale en una planta, siembra un árbol para que esas bendiciones de amor lleguen para toda la familia. Hay una herencia y algo que se divide en casa a través del dinero, donde se ponen de acuerdo con los familiares, amigos, tíos o incluso abuelos y ustedes se van a dar cuenta que no hubo pelea y allí justamente es donde hay que honrar a la familia. Más que un movimiento de pareja, esto es un movimiento muy bonito donde se dice, bueno, el abuelo, el tío, el padre dejó algún tipo de herencia económica, no hubo problemas, es un ciclo que se cerró y ya de ahora en adelante seguimos adelante. Pero si puedes honrarlos escribiendo un papelito en agradecimiento y sembrando un árbol o una matita, muchísimo mejor. El aceite de rosas va a ser tu aliado si eres del signo de Pisces.